En el tutorial de hoy voy a darte las claves para que tengas una relación afectiva, de amor, duradera y saludable. Quédate en este vídeo si tienes una relación de pareja y la quieres mejorar o si andas buscando el amor porque te voy a dar las claves para que puedas llevarlo a cabo. Si te gusta todo lo que te estoy contando, suscríbete y dale a la campanita porque es la manera que tengo de hacerte llegar todos los días un tutorial para ayudarte en tu desarrollo y a reconectar con tu verdadera esencia y con tu poder personal. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo donde te voy a hablar de los hábitos que tienes que poner en marcha para tener esa relación que andas buscando y que tan feliz te va a hacer en cuanto la consiga. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro que está revolucionando la vida de un montón de gente, créete, importante. Vamos a seguir hablando de los conocimientos milenarios de la saga del latido, mi compendio de cuatro libros que te van a ayudar a reconectar con tu verdadera esencia y a asumir otra vez tu poder personal y a caminar en la vida. Y lo vamos a hacer a través de las relaciones afectivas, a través del amor y a través de todo eso que sabemos que es lo que mueve el mundo. El amor mueve el mundo, el amor mueve a las personas y el amor es capaz absolutamente de transformar nuestra realidad en una realidad muchísimo mejor. Por eso las personas van por la vida buscando ese amor, ese afecto, ese cariño, ese compañero o compañera de vida y a veces es difícil encontrar a esa persona porque caemos en errores que tienen que ver con ese pensamiento de masas del que siempre te hablo. Sabes que el pensamiento de masas es el pensamiento predominante, ese pensamiento que te está diciendo todo el rato lo que debes, lo que no debes hacer y que te está marcando a fuego una serie de pensamientos dentro de tu cabeza, de creencias dentro de tu cabeza que te van a hacer no ser feliz. Básicamente porque ese pensamiento lo que hace es decirte constantemente quién debes ser, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y es un pensamiento que está basado en el miedo. Muchas veces las relaciones afectivas se basan también en el miedo y por eso se llega a tratar de controlar a la otra persona, ejercer el control sobre la otra persona porque nos estamos relacionando desde la escasez, desde la creencia de que no somos merecedores y merecedoras del afecto y del amor de nadie y por lo tanto construimos relaciones no basadas en el amor sino basadas en la dominación y en el control. Tener una relación afectiva sana no es fácil, requiere de muchísimo trabajo, requiere de muchísimo esfuerzo también de poner todos los días una semilla ahí y así que voy a contarte en este vídeo cómo lo puedes hacer. Si tienes una pareja y quieres mejorarla, quédate en el vídeo. Si estás buscando el amor, quédate en el vídeo porque tanto si estás en un sitio como si estás en otro vas a encontrar enormes claves que te voy a dar para que empieces a construir una relación mejor o para que te prepares para construir esa relación ideal que andas buscando y que te va a hacer enormemente feliz. En primer lugar tienes que desarrollar con esa persona una relación honesta y sincera. La comunicación es lo más importante en el mundo, comunicarte con la otra persona es importantísimo y sobre todo no estar siempre viéndolo todo desde tu punto de vista. Muchas veces construimos relaciones en las que pretendemos todo el rato ganar la batalla, ganar la partida, devolver todas las bolas, o sea estamos todo el rato queriendo ganar cuando en realidad cuando quieres ganar siempre pierdes. ¿Por qué te digo esto? Porque en una relación tenemos que ponernos muchas veces también en el punto de vista de la otra persona porque la otra persona está percibiendo la realidad también de una manera diferente y por lo tanto no podemos imponerle a la otra persona nuestro punto de vista, nuestro criterio. Comunícate con esa persona desde tu propia emoción, explícale tus sentimientos, cómo te sientes, no tengas miedo a abrirte. Vivimos en un mundo hostil donde todo el rato nos están bombardeando con pensamientos de miedo, como te decía antes, ese pensamiento de las masas, y la gente tiene mucho miedo a abrirse, a mostrarse, eso les hace sentirse muy vulnerables. Abrir su corazón, explicar realmente los motivos que le llevan a hacer las cosas que está haciendo, explicar que tiene miedo, decirle a los demás cómo se siente con determinadas situaciones, a veces nos sentimos vulnerables. Reconocer nuestra propia vulnerabilidad también nos asusta mucho y también es algo que nos cuesta, por lo tanto relacionarte desde ahí, relacionarte desde el poder desnudar tu alma, el poder desnudarte tú también a nivel emocional y decirle a la otra persona cómo te sientes con determinadas circunstancias y situaciones que os rodean es súper importante, porque si no lo que sucede es que la otra persona interpreta también a su manera lo que tú estás haciendo y no se llega a un entendimiento. Por lo tanto, el primer punto para tener una relación saludable y afectiva sana es la honestidad y sobre todo, sobre todo que seas capaz de desarrollar una comunicación abierta y honesta. Para eso tienes que ser siempre consciente del punto de vista del otro. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta si quieres mejorar tu relación o si quieres tener una relación muchísimo mejor que la que has tenido porque acabas de cerrar un ciclo con alguien y quieres volver a construir una relación afectiva es aprender a tener diálogos constructivos, o sea, que esa comunicación de la que hablábamos antes no se convierta en una comunicación destructiva que vaya a herir o a dañar al otro. Se ha hecho un estudio enorme con un montón de parejas que llevaban juntas más de 50 años, gente que había pasado la vida junta, y este es uno de los puntos clave en lo que todos coincidían, en el diálogo, en la manera de no hacerse daño. ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces cuando nos enfadamos hacemos mucho daño al otro, decimos cosas que realmente ni siquiera sentimos o que las pensamos en un momento de enfado y lo lanzamos a modo de dardo porque lo que queremos es hacer daño a esa persona. Cuando no conseguimos salirnos con la nuestra, cuando no conseguimos que las cosas vayan como queremos, decidimos atacar al otro, atacar a esa persona a la que amamos, a la que queremos, y eso es tremendamente terrible para la relación. Todas estas personas que hablaban de que habían estado juntas más de 50 años tenían clarísimo que en los momentos de enfado lo que había era que separarse y que cada una de las dos partes se tomara su tiempo. Porque si no haces eso, lo que sucede es que entras a atacar y después todo eso va quedando, va quedando como una pátima, como un pozo dentro de la relación porque al final las palabras son muy poderosas y duelen mucho. Nunca subestimes el poder de una palabra, las palabras son decretos. Dentro de mis libros te hablo mucho de los decretos, déjame que te enseñe algo. Esos son mis cuatro libros, la saga del latido. Es una saga de cuatro libros súper potentes y súper poderosos que te van a ayudar a reconectar con tu propio poder personal y a crear tu vida tal y como tú la quieres, tal y como la estás diseñando en tu mente. Puede ser que no seas capaz, que no te estén saliendo las cosas como tú quieres, que sientas que estás atascada o atascado en tu vida y eso es porque tienes que volver a reconectar. La teoría no vale nada más, los tres primeros libros son teóricos, pero el cuarto es un libro de ejercicios que es un compendio de todos los otros tres porque hay que aterrizar todos los conocimientos que tenemos en la cabeza, también hay que aterrizarlos sobre el papel y sobre el cuerpo. Así que lo que te estaba comentando es súper importante, esa pátima queda como un pozo dentro de la relación y al final hace que con el tiempo todo eso acabe saliendo, que la relación se sature y por lo tanto es súper importante que ese diálogo siempre sea constructivo y no vayamos a dañar y atacar al otro. Las relaciones nunca deben ser verticales, nunca deben ser desde el dominio, tienen que ser dos personas que trabajan juntas en la misma dirección y que se relacionan de manera horizontal, no de manera vertical. En el momento en el que hay una verticalidad, en el momento en el que uno tiene el poder y el otro no, ahí es donde se genera el dolor, el sufrimiento y las relaciones que no van a funcionar y que se suelen convertir sobre todo en relaciones además tóxicas que te hacen muchísimo daño a la larga. Otra de las cosas que tienes que tener clarísimas es que tienes que saber diferenciar lo que es el amor de estar enamorado, eso también te lo he dicho en otros vídeos, es muy importante, te he puesto tutoriales también, te dejo aquí nota de ello. Para que tengas claro que el amor es algo que tú tienes que regar cada día, es una relación que tú riegas a diario y es una relación de dos personas que están juntas con un mismo propósito. Si no hay un propósito en común, si no hay un hacia dónde, probablemente esa relación no va a ir hacia ningún lado. Y tienes que tener muy claro que el enamoramiento es algo químico, es algo que te sucede, que de repente conectas con esa persona a nivel químico y eso suele durar una media de unos dos años. Por eso mucha gente luego se separa al cabo de ese tiempo y dice no, es que se nos acabó el amor. En realidad lo que se acabó fue el enamoramiento porque el amor lo tienes que cultivar y a tu pareja, esa persona que está contigo, la tienes que escoger cada día. Cada día que te levantas por la mañana escoges a esa persona para pasar con ella un día más. Es un trabajo de equipo, es un trabajo de fondo, es un trabajo de unión, es un trabajo de unidad. Por lo tanto, esas cosquillas que tienes en el estómago cuando conoces a alguien, si pretendes que eso se alargue a lo largo de toda la vida junta con esa persona, pues lógicamente no va a suceder porque, como te digo, es una cuestión química, es una cuestión también de que no conoces a esa persona, de la sorpresa, de qué vas a encontrarte y luego ya llega también el día a día y a esa persona de algún modo ya la conoces. Por lo tanto, esas mariposas se van, pero eso no quiere decir que ya no estés enamorada, quiere decir que el amor también se transforma, se transforma en cosas mucho más fuertes, mucho más potentes y mucho más poderosas que ese enamoramiento inicial. El amor es decidir todos los días estar con esa persona. Otra de las cosas que tienes que tener clarísimas es cómo demuestras el amor a tu pareja, ¿vale? Este es un temazo porque muchas veces estamos demostrando el amor pero con nuestros propios códigos y no con el código de la otra persona, por lo tanto la otra persona no lo recibe, no lo entiende de la misma manera porque esa persona está funcionando en códigos diferentes. El doctor Gary Chapman escribió sobre este tema y escribió sobre los lenguajes del amor y te voy a explicar a grandes rasgos lo que son los lenguajes del amor para que lo tengas claro. Tienes que saber de estos puntos que te voy a dar cuál es tu lenguaje del amor y cuál es el lenguaje del amor de tu pareja porque si tú funcionas solamente desde tu lenguaje del amor le estás dando a tu pareja un lenguaje que tu pareja no comprende y que no entiende. Te lo voy a explicar ahora, súper potente y súper poderoso esto. Quédate en el vídeo porque vas a alucinar. El primero de los lenguajes del amor son las palabras de afirmación. Hay gente que necesita palabras, necesita que le digas te quiero, te quiero, te amo, estoy contigo. Necesitas escucharlo todo el rato. Hay personas que necesitan oírlo. Si tú eres una persona que no te gusta decirlo, lógicamente no le estás dando a tu pareja lo que quiere. Por lo tanto tienes que hacer ese esfuerzo y darle a tu pareja lo que ella quiere y lo que ella interpreta como amor. A lo mejor tú estás todo el rato haciendo un montón de cosas por esa persona pero esa persona necesita oírlo, necesita escucharlo. Así que utiliza su lenguaje del amor si lo que quieres es que la relación fortifique. Otro de los lenguajes del amor es el tiempo de calidad. Hay personas que necesitan tiempo, que no pueden tener una relación a distancia, necesitan alimentar todo el rato la relación con tiempo. Por lo tanto, si tu pareja a lo mejor no necesita tanto que se lo digas sino que estés más presente, tú tienes que trabajar en ese lenguaje del amor que entiende tu pareja. Porque si no tu pareja, por mucho que tú le estás diciendo te quiero, no lo está percibiendo igual y no está haciendo ese análisis de la realidad y está pensando que no la amas o que no la quieres porque no le estás dando el tiempo que ella necesita para entender y para interpretar que realmente ese amor existe. Otro de los lenguajes son los regalos y las sorpresas. Hay personas que solamente entienden que a alguien les quiere cuando hay un regalo, les traen flores, de repente les traen bombones... Todas esas cosas. Hay gente que lo percibe así y hay personas que lo perciben así. Y a lo mejor tú le dices todos los días te quiero y para ti eso es una manera de hacerle llegar tu regalo del amor pero esa persona no lo entiende porque esa persona necesita regalos, necesita detalles, necesita que de repente en el espejo del baño se lo pongas, necesita que de repente le lleves, aunque sea una tontería, no te falta que sea algo grande, pero necesita esos detalles. Si tu pareja te está reclamando eso, si tu pareja te está diciendo eso constantemente es porque ese es su lenguaje del amor y esa persona necesita que tú se lo expreses de ese modo. Otro de los lenguajes del amor, el penúltimo de ellos, es el acto de servicio. Estar constantemente pendiente de las necesidades de tu pareja, de lo que tu pareja necesita. Acompañarla a los sitios, ayudarla con sus cosas, etcétera, etcétera. Hay gente que entiende el amor así, que entiende que la otra persona a lo mejor te está diciendo que te quiere pero luego no está en los momentos clave o luego no está en esos momentos que tú tanto lo necesitas y por lo tanto ese es uno de los lenguajes del amor. Si tu pareja, si la persona que a ti te gusta o la persona con la que tú te estás relacionando te dice que necesita más tu presencia en momentos puntuales o te pide que le ayudes, hazlo porque a lo mejor tú estás haciéndole regalos como te decía antes o estás diciéndole que la quieres o que le quieres pero no le estás dando lo que necesita que realmente para él o para ella es importante que estés en esos momentos y le ayudes con sus cosas. Pueden ser cosas no muy importantes, a lo mejor, yo qué sé, qué decirte. Tú quieres cambiar la tarifa de móvil y te agobia tener que llamar a la compañía telefónica y tú te ofreces a ayudarle, no te preocupes, yo te voy a mirar las tarifas. Eso puede ser, hay personas que entienden que esa persona se está dando a la relación haciendo esas pequeñas cosas. Por lo tanto, si tu pareja funciona desde ahí, tienes que saber desde dónde entiende tu pareja la relación para poder darle eso. Por eso te decía, apúntate estas cinco maneras de dar amor y de entender el amor porque tienes que saber cómo lo das tú, cómo lo da tu pareja para saber darle a tu pareja no lo que tú entiendes sino lo que entiende ella. Y el siguiente y último es el contacto físico. Hay gente que necesita todo el rato que le besen, que le acaricien, que le toquen, que estén con él y con ella presentes físicamente. Si tu pareja todo el rato tú le estás diciendo que le quieres pero no lo comprende, no lo percibe porque en realidad necesita esos besos, esas caricias constantemente, que le des la mano cuando vas por la calle, etc. Y te reclama eso es porque esa persona está entendiendo y entiende el lenguaje del amor desde otro punto de vista del que tú lo entiendes. Tú puede que a lo mejor esté siempre en los momentos importantes, que le digas que le quieres todo el rato nada más levantarte por la mañana pero después vas por la calle y no le das la mano y esa persona para ella, ese es su lenguaje del amor y eso es lo que te está reclamando y estás sintiendo que no la amas o que no le amas porque no estás dándole eso. Así que es súper importante, recuerda esto, vuelve atrás en el vídeo o apúntatelo porque tienes que saber cuál es tu lenguaje del amor y cuál es el lenguaje del amor de tu pareja para poder construir eso de manera afectiva. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es que tienes que celebrar todos los días el amor de pareja. Aunque sean dos minutos cuando llegas a casa, aunque sea antes de ir a dormir, lo que sea, pero hay que celebrar, hay que celebrar que se está junto, hay que celebrar que hay un día más por delante y hay que celebrar el amor en su plenitud y en su verdadera esencia. Esas pequeñas celebraciones que parecen que son cosas poco importantes van a ser absolutamente reveladoras y van a cambiar y van a hacer la diferencia porque a veces caemos en la rutina y la rutina es muy dura porque al final pensamos que todo el rato es lo mismo y no nos damos cuenta de la maravilla que estamos atravesando en este viaje humano cuando tenemos una pareja que nos acompaña también y que tiene un propósito con nosotros. Por lo tanto, es súper importante que celebres esa relación, aunque sea de manera, pues eso, un poquito, unos minutos, nada más, pero que haya una celebración y que le digas a esa persona que la amas en el lenguaje del amor que ella entiende. Otra de las cosas que tienes que hacer para que la relación funcione y para que la relación vaya bien es no dejar nunca que los problemas se hagan demasiado largos, que no puedas solucionarlo y te vayas a dormir enfadado, enfadado y al día siguiente te levantes peor. A veces pensar que te vas a ir a dormir enfadado o enfadada pues es como, bueno, mañana se me habrá pasado y no, al día siguiente te levantas incluso peor, eso no lo has resuelto y lo vas a arrastrar un día más y vas a hacer grande algo que a lo mejor podrías haberlo hecho pequeñito. Esto es súper importante. Nunca tienes que permitir que llegue la noche y no hayas podido solucionar eso y que entres en el sueño y no soluciones eso porque también sabes que en el sueño, te lo he explicado en otros tutoriales, bajamos a las profundidades de nuestro subconsciente y ahí es donde estamos trabajando toda la noche. Si estás en el enfado, a tu subconsciente lo vas a llevar, vas a tener pesadillas, vas a tener sueños densos, vas a levantarte al día siguiente sin haberte reparado y eso no puedes consentirlo porque al final no solamente no habrás resuelto el problema, no te digo que a lo mejor se pueda resolver en ese momento pero sí irte a dormir con aquello un poco solucionado, pero no enfadada o enfadado totalmente porque eso es muy malo y además ya te digo que vas a soñar, vas a tener sueños densos, no vas a estar bien y al día siguiente te vas a levantar súper cansada, súper cansado. Ten en cuenta que una de las cosas más importantes es la honestidad. Aquí te dejo un vídeo que hice el otro día para que aprendas a saber si eres una persona honesta. Las personas honestas siempre construyen relaciones saludables y satisfactorias. La honestidad es algo súper importante. Si no eres una persona 100% honesta porque estamos todos y todas en este camino humano aprendiendo y siendo mejores, trabaja todas las áreas que te digo en este vídeo, míralo después cuando acabes de ver este, ¿vale? Porque es súper interesante y además es súper importante que aprendas la honestidad, que es un valor que no está en alza, que es un valor que el sistema en el que vivimos no lo pone donde se merece y la honestidad habla de personas sinceras, de personas de corazón, de personas que saben aceptar sus errores, pedir disculpas cuando toca y de alguna manera no se sienten mal porque estén diciendo que se han equivocado o que han hecho algo que no estaba bien hecho, ¿vale? La soberbia no te va a llevar a ningún lado. Dentro de una relación la soberbia es muy mala consejera, así que no seas una persona soberbia. Esto tampoco significa que te vas a relacionar siempre desde la pobreza en el sentido de que estés siempre puesta o puesto abajo esperando que la otra persona te pase la mano por el lobo. No, eso significa que tú cuando te equivocas, cuando haces algo que no está bien, pues lógicamente sabes pedir disculpas. Eso es ser honesto, ser honesta y eso es súper importante en una relación porque como te decía antes cuando empecé este tutorial, una relación no es ganar, una relación es estar siempre tratando también de que la otra persona se sienta cómoda y se sienta bien porque si tú en una relación vas a ganar, vas a perder siempre. Así que los puntos te los voy a resumir. Comunicación honesta, diálogos constructivos, la diferencia entre estar enamorado y enamoramiento, aprender a demostrar el amor con los lenguajes que te he dicho antes, celebrar siempre la presencia de tu pareja, la sexta, resolver los problemas siempre antes de que llegue la noche y la séptima, ser honesto, aprender a ser honesta o honesto. Recuerda siempre esto, no pelees porque si peleas, al final siempre pierdes. Nada se arregla con gritos, con peleas, nada se arregla, además, echando cosas en cara. Mucho cuidado con esto. La confrontación no lleva a ninguna parte, la confrontación no lleva a ningún sitio, nada más que a eternizar los problemas y hacer que se incone. Tienes que buscar, si no tienes una pareja, a alguien con el mismo estilo de vida que tú, a alguien que piense y mire el mundo de la misma manera que tú, porque si no vas a tener un serio problema. El amor no basta, solamente quererse no es suficiente. Hay que tener también muchas similitudes, porque al final lo que sucede con las parejas es que muchas veces esas parejas se rompen porque una de las dos partes empieza a evolucionar, una de las dos partes empieza a querer ir hacia adelante, a hacer otras cosas, a entender el mundo de otra manera, a caminar en su propio desarrollo y la otra persona se mantiene estancada. Y no solamente eso, sino que no la deja crecer, no la deja evolucionar, le reprocha que esté haciendo cosas nuevas, le reprocha que quiera conocer gente nueva, le reprocha que esté viendo el mundo de otra manera. Y al final eso lo que acaba haciendo es que tengas que tomar la decisión, la terrible decisión de no evolucionar y quedarte estancado o estancado en esa relación o evolucionar sola, porque esa persona no quiere acompañarte. Así que es súper importante cuando escojas a alguien, porque recuerda bien esto, siempre escoges a la persona con la que estás. Me escribís muchas veces para decirme yo he tenido la mala suerte de dar con dos agresores, con dos maltratadores. Perdón, esa persona la elegiste tú en base a tu propio sistema de creencias. ¿Qué significa esto? Significa que probablemente cuando revisas dentro de tu interior hay una pauta en ti que te ha llevado a escoger a personas que no te valoran porque tú no te valoras, porque tú no te quieres, porque tú le permites a los demás que te hagan lo que tú piensas por dentro que te mereces. Ojo con esto, es muy interesante lo que te estoy diciendo porque ahí reside la deconstrucción de un sistema de creencias que te está llevando constantemente a elegir lo mismo. Elige una persona que tenga tu mismo estilo de vida, que comparta contigo también la manera de vivir, la manera de ver el mundo o las aficiones y los gustos porque si no, lógicamente, no va a poder ser. No vas a poder vivir, por mucho que esa persona te guste, no vas a tener una relación feliz si esa persona no ve el mundo como tú, si esa persona no tiene nada que ver contigo. Tenéis que estar alineados en metas, proyectos y valores. Otra de las cosas súper importantes que tienes que tener en cuenta es que necesitas que la relación esté basada en la ternura y en el cariño. Tiene que haber ternura, tiene que haber amor, tiene que haber cariño, tiene que haber esa piel. Porque muchas veces, si eso no se da, os convertís en amigas o en amigos. ¿Qué sucede? Que muchas parejas son amistades, amistades que viajan juntas a lo largo de la vida pero que no se aman, dejaron de amarse porque se convirtieron en amigos. Está muy bien que tu pareja también sea tu mejor amiga en el sentido de que le cuentas todo, pero tu pareja no es un amigo o una amiga, tu pareja es una persona que engloba mucho más. Así que mucho cuidado con eso porque no estamos buscando una amistad, estamos buscando una pareja, una relación. Y te voy a recomendar las tres Cs. Comunicación con comprensión. Esta es una de las bases. Comunicación con comprensión. ¿Qué es lo que te decía antes? No intentes ganar siempre. Comunicación con comprensión. Comprendiendo al otro, entendiendo su punto de vista y entendiendo que a lo mejor no ve las cosas como tú en ese momento y no pasa nada porque esa persona no ve a las cosas como tú en ese momento. No tienes por qué ganar siempre, no tienes por qué entrar en la batalla y en el ganar el relato a tu pareja. Puede ser que veáis cosas de diferente manera y no haya ningún problema para eso. Otra de las cosas súper importantes y ya voy a ir cerrando este videotutorial súper potente, súper poderoso que te estoy dando es no juzgar al otro. Cuando tú tienes una relación con una persona que conoce todas tus cosas, que conoce a tu familia, que vive contigo en tu casa, en tu templo, o sea, que tiene acceso a tu vida y de repente esa persona te juzga, de repente esa persona te hace una crítica, eso es terrible. Te sientes muy mal, sientes que esa persona no te está respetando y es un dolor muy profundo el que sentimos cuando eso pasa. Así que no lo hagas nunca, nunca juzgues a tu pareja, nunca entres a hacer valoraciones sobre cosas que no te atañen y no hagas incursiones en la parcela de su vida que es para él o para ella. Esto es muy importante porque en el sistema de creencias de las masas, ese sistema que tenemos allá afuera, te enseñan todo lo contrario, te enseñan que tienes que mirar el móvil, controlar con quién se escribe, por Facebook, estar todo el rato pendiente de qué hace. Si una persona está contigo y te ama, por mucho que tú controles, por mucho que tú, o sea, no vas a conseguir, que es lo que quiero decirte, que esa persona haga lo que tú quieres solamente controlándola. Lo vas a conseguir cuando tú la dejas ser, cuando tú le das vía libre. Es que hay un gran error con eso. Cuando tú tratas de controlar a una persona, de estar todo el rato mirando lo que hace y vives en el miedo porque te sea infiel o porque se vaya con otra persona, eso es lo que va a pasar porque ese mensaje es el que tú estás mandando al universo. Cuando tú estás en tu tranquilidad y en tu seguridad de que eres un ser maravilloso, espectacular e único y que esa persona, si está contigo, está bendecida porque tú eres maravilloso o maravillosa para ella, esa persona que tome sus propias decisiones, a ti eso no te tiene que afectar. No tiene por qué afectarte a ti porque al final es una decisión que está tomando ella. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no controles al otro, que no lo intentes atrapar, que no lo intentes cortar las alas porque al final lo que va a pasar es que esa relación no va a ir a ninguna parte. Y en el momento en el que tú estás perdiendo toda tu energía, yendo detrás de esa persona, mendigando amor y mendigando cariño para que no se vaya con otra persona, estás cayendo en el error más garrafal y más enorme que puedes cometer porque te estás relacionando desde la verticalidad que te estás poniendo debajo. Así que no hagas eso. Esa persona decidirá lo que hace. Tú tienes que mantenerte siempre en tu centro. Y ya para terminar, déjame decirte que para resumir todo esto debes entender las relaciones como un trabajo en equipo, un trabajo de colaboración y no un trabajo de competición. Y es súper interesante que mires esto porque estamos en un paradigma en el que competir es lo más importante, ganar es lo más importante, tener razón es lo más importante, que el otro piense como yo pienso, imponerle al otro mi propio criterio y lo que yo creo. Y al final eso no nos conduce nada más que a tener un mundo polarizado, un mundo enfrentado y un mundo que no es el mundo que queremos y en el que no nos sentimos bien. Por lo tanto, las relaciones son también el espejo de ese mundo que construimos afuera en el resto de relaciones que vamos construyendo, ya sean familiares, ya sean de pareja, ya sean de amigos, ya sean relaciones laborales. Hay mucho conflicto ahí fuera, genera y crea una relación armoniosa con todo lo que te he dicho en este vídeo tutorial porque es muy potente, muy poderoso y estoy segura que tanto si tienes pareja te va a venir muy bien como si no la tienes vas a aprender a generar y a tener una relación maravillosa. Y sobre todo, deja de decir, yo he tenido la mala suerte de topar con un agresor, con una agresora, a esa persona la elegiste tú. Hay que tomar responsabilidad de eso. Puede que tú en aquel momento no supieras que esa persona era así y luego fuiste recibiendo señales y no supiste cómo parar eso. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque es muy importante salir del paradigma de víctima, de decir, yo tuve la mala suerte y apersonarte de que esa relación también la construiste tú, tú estabas ahí también tomando decisiones, porque eso te va a permitir salir de la culpa y empoderarte lo suficiente como para poder generar relaciones distintas. De todo esto te voy a seguir hablando a través de los tutoriales que voy lanzando a través de las redes. Si me sigues, quédate, porque ahí, en ese punto que te acabo de dar, reside la verdadera transformación de tu vida. Muchas veces estamos pensando que somos las víctimas y hay que pasar de la víctima al empoderamiento. De eso te hablo dentro de mi saga, ¿vale? Si te quieres convertir en uno de los estudiantes de mi saga, en un guerrero de la luz, en una persona que cree en su importancia, ya sabes lo que tienes que hacer. Entra en www.soniaivarrivera.com y te va a llegar la saga Vivas Donde Vivas porque la mandamos a todas las partes del mundo. Ha viajado a Japón esta semana que he alucinado, o sea, esta saga está viajando tan lejos como a Japón, o sea, que estoy súper contenta. A través de estos libros vas a conseguir reconectar otra vez con tu verdadera esencia y sobre todo empezar a vivir de otra manera porque el pensamiento de allá afuera, el pensamiento de las masas es un pensamiento basado en el miedo, basado en las relaciones de escasez y eso es lo único que vas a construir si dentro de tu mente y de tu cabeza no cambias esas creencias que te han metido desde bien pequeñito, desde bien pequeñita dentro de tu cabeza para que seas una persona que vive de espaldas a su propia esencia, que no se conoce, que va con el piloto automático puesto y que pasa una vida absurda, sin sentido y que no le hace feliz y además que es incapaz de hacer feliz al resto de personas con las que se une. Si quieres cambiar tu filosofía de vida, si quieres mirar hacia adelante, si quieres tener una vida satisfactoria, plena, reconecta con tu verdadera esencia porque todo lo que andas buscando reside dentro de ti y ahora sí me despido de ti diciéndote que te quiero mucho, que quiero que te quieras más, que te creas importante porque eres un guerrero o una guerrera de la luz y si estás aquí es por eso, créete importante porque esa es la semilla de tu huerto, créete importante y lo serás. Un beso enorme, te quiero mucho guerrero o guerrera de la luz, nos vemos en los siguientes tutoriales. Hasta la próxima.